Vamos. Apocalipsis 1.6. Ahí vamos a empezar. Un minutito, mientras que estoy aquí terminando de arreglar mis cosas. Amén. Amén. Ahora sí. Listo. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Así es ya su nombre. Amén. Sí, con ganas. Porque vamos a venir aquí a escuchar la palabra de Dios y edificarnos de lo que Dios nos ha traído en este día. Amén. Entonces vamos a leer Apocalipsis 1.6. Eso va a ser el versículo con el que vamos a empezar. Nuestro versículo va a ser. Sí que sí. Por favor, con respeto a la palabra, como tenemos por buena costumbre de ponernos de pie, los que podemos, obviamente, los que tenemos dificultades en este momento, entendemos, entendemos. Entonces, como dice Apocalipsis 1.6, dice, Y Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Por eso, a Él se ha dado la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahora vemos, mis hermanos. Padre Santo, Padre Poderoso, te agradecemos, Señor, por todo lo que nos has dado en este momento y hasta este momento lo que nos has cuidado, Señor. Pedimos que en este momento, Señor, por favor, abras nuestra mente, nuestros corazones para recibir tu mensaje, Señor, que ese mensaje que nos va a edificar, que nos toque lo más íntimo de nuestros corazones, Señor. Sabemos que este viene un mensaje de ti, Señor. Solamente yo soy un vaso y pido que me uses a tu manera, Señor, me ayudes a la palabra que me has dado a poder dársela aquí a mis hermanos, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que nos lleve y nos guíe en este momento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Amén. Así es. Entonces, en este... Menos mal. Tomé un vasito, hermano, perdón. Pero después de haber estado ahí en la batería un ratito, le entrase a uno. Muy bien. Entonces, en la palabra estamos viendo que Dios, a través de Cristo Jesús, obviamente, nos hace reyes y sacerdotes. Y eso es en lo que más me quiero enfocar. Que somos reyes. Y pero sabemos lo que es un rey, en verdad. Lo que envuelve ser un rey. Es una asignación que Dios nos brinda. Nos da... Ahí cuando yo estaba viendo sobre este versículo, nos da un rey que recibe. Recibe una corona. Que yo lo veía como un ungimiento que Dios nos da. Nos da una capa. El rey también tiene una capa. Esa es la cobertura. Y también el rey tiene un cetro. Que es la autoridad que tiene. Entonces, vemos como Dios nos da esta tremenda asignación y bendición. Pero, sobre todo, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Sernos dignos para poder llevar esa asignación que Dios nos manda. Porque sabemos que el empezar de este caminar es cuando venimos y confesamos a Jesús como nuestro Salvador. Y después, en ese amor, nos bautizamos. Y gloria a Dios por esa obra que ha hecho en nosotros. Pero hay que entender que ese es el principio del camino. Porque hay mucho más que tenemos que evolucionar. Sabemos que el rey de reyes, ¿no? Aquí nos dice que somos reyes, pero el rey de reyes es Cristo Jesús. Y él es el que nos da la talla, esa del varón perfecto que tenemos que llegar a ser. Entonces, viendo esto, es que yo pensé que vamos a analizar esto de lo que es un rey. Obviamente, para las hermanas reinas también. No crean que solamente es para el hombre esto. Y entonces, yo le había puesto de título las cualidades del rey. Claro que cuando estaba viendo sobre esto, ¡guau! Yo le sacaba un montón y no me iba a dar chance de ver todo esto. Pero saqué unas cositas para poder siquiera analizar en este momento. ¿Ven? Muy bien. Entonces, todo rey... A ver, vamos a ver. No sé que tal vez me respondan ustedes. Pero, ¿qué es lo que todo rey tiene? Poder. Ajá. Hay otra cosa más. Dinero. Exacto. El rey tiene poder y tiene riquezas. Y esas son cosas de mucho cuidado. Porque, lastimosamente, podemos ver a través de los tiempos cómo el poder y las riquezas han distorsionado al hombre. Han completamente depravado al hombre. Podemos verlo cuando un rey puede ser una persona de liderazgo. O podemos, cuando vemos, por ejemplo, presidentes que tienen poder y riqueza y se terminan robando el dinero del país. O personas, digamos, en liderazgo lastimosamente, en iglesias donde pastores se aprovechan y hacen esas cosas. Entonces, vemos cómo, qué tan delicado es esto. Y eso es por eso mismo que nosotros tenemos que entender sobre las cualidades para poder administrar bien esas bendiciones que Dios nos da. Ese poder que nos da, esa autoridad que nos da. Y también esas riquezas que nos da. Riquezas tanto espirituales como esas materiales también. ¿Ven? Bueno, así que vamos a ver primero la cualidad. Que es la primera cualidad de un rey. Es que su sabiduría, perdón, proviene de Dios. Su sabiduría proviene de Dios. Sí, ya sé. Exacto. El rey entiende que el conocimiento que él tiene, la sabiduría que él tiene, la habilidad que él tiene para ejecutar su trabajo, para cuidar de su familia, no es una cosa que simplemente naturalmente a él ha sucedido y ha evolucionado. No, entiende que esto viene de Dios. Y por eso siempre está buscando, está en esa constante búsqueda de Dios. Día a día, no. No es algo que solamente hoy y después tres días más, ahí es cuando lo busco de nuevo al Señor. Entonces, vamos a agarrar siempre la palabra, porque es bueno siempre confirmarlo todo con la palabra de Dios. Así que vamos a ir a Primera de Reyes 3.7. Creo que esto lo conocemos todos, ¿no? Aquí estamos hablando de Salomón. Vamos a leer del 7 al 9. Y dice, Señor, mi Dios, tú has permitido que yo reinara en lugar de mi papá, pero yo me siento como un niño. No tengo sabiduría necesaria para cumplir mi trabajo. Soy tu siervo en medio de tu pueblo, a quien tú eligiste. Es una nación tan numerosa que nadie la puede contar. Dame a mí, tú siervo, una mente que entienda cómo gobernar a tu pueblo y que sepa la diferencia entre el bien y el mal. ¿Quién será capaz de gobernar tu pueblo tan numeroso? Y lo bonito de esta versión, me gusta cómo él reconoce, ¿no? Cómo dice, no tengo la sabiduría necesaria. Yo no sé si a ustedes le ha sucedido a veces, hermano, cuando, o hermanas también, ¿no? Cuando llegamos a cierta madurez, sentimos como que ya tenemos un buen conocimiento de la vida y podemos caminar un poquito sin la necesidad de tanta, buscando tanta guianza del Señor, pues, ¿no? Entonces, aquí vemos que este Salomón estaba centrado. No desconfiaba, sabía que Dios le iba a dar en el tiempo que Dios iba a asignar. No en el tiempo de Salomón, sino en el tiempo del Dios, ¿no? Y vemos que, pues, la consulta a Dios debe ser en todas nuestras áreas, ¿no? Claro, no, en la mañana no se va a despertar y va a pedirle a la señora, a ver, voy a tomar una decisión, me tengo que lavar los dientes, voy a pedirle a la señora, ¿tengo que lavarme los dientes o no tengo que lavarme los dientes? Eso creo que es ilógico, ¿no? Hay cosas que nosotros sabemos que ya las tenemos que hacer por misma naturaleza, ¿no? Pero las cosas que van a ser un cambio drástico en nuestras vidas, por ejemplo, si me quiero cambiar de trabajo, ¿qué clase de trabajo debo de buscar? Porque tal vez yo, en mi corazón, quiero un trabajo en la misma área que yo he trabajado, pero tal vez el Señor me quiere llevar a otra área, a otra completamente diferente trabajo donde yo no he estado antes, ¿no? Y hay un motivo y una razón para eso, ¿no? Digamos, los cambios en nuestros hogares, decisiones que hacemos que impactan a nuestra familia, ¿no? Comprar una nueva casa o tal vez un nuevo carro o hasta cambiarse de estado. Decidirme, irme a California, vivir a California. Eso es algo que va a cumplir completamente cambiar una vida. Y es importante para esas decisiones siempre estar buscando de Dios, ¿no? Hasta para servir, porque tal vez uno tiene el deseo de servir. Dios le pone el deseo de servir a uno, pero uno dice, no sé en qué área porque a mí me gusta la alabanza, pero tal vez mi voz no me sale o no sé si estar de ayuda o de maestro, no sé. Y ahí es que tan importante es ahí buscar de Dios. No solamente que uno diga, bueno, voy a buscar a ver cuál me gusta, sino que Dios me guíe porque Dios lo puede llevar a servir en una área que usted piensa que tal vez no tiene ni siquiera la menor experiencia y habilidad y Dios en su bendita misericordia y gracia hace que ese don salga. Para eso hay muchas muestras en esta iglesia. Si usted conoce, hay muchos hermanos que Dios, hermanas también, que Dios ha usado que tal vez usted lo vería y diría, ¿este? ¿Quién sabe? Pero ahora han evolucionado. Y gloria sea al Señor por esas cosas, esas muestras vivas que el Señor nos da. ¿Ven? Entonces sigamos adelante. Vamos a ir a Primera de Crónicas ahora, 14 del 9 al 10. Y esta es otra muestra de cómo los hombres de Dios que han sido reyes también, porque estamos agarrando bastantes reyes de la Biblia. Cómo ellos han actuado. Y aquí estamos hablando de David. Entonces en Primera de Crónicas 14 del 9 al 10. En el 9 dice, al llegar los filisteos se extendieron por el valle de Refahín. Entonces David consultó a Dios y dijo, debo atacar a los filisteos, los entregarás a mi mano. El Señor le dijo, atácalos, yo los entregaré en tus manos. Confirmando lo que acabamos de ver. Cómo es que Él esperó en el Señor. No hizo una decisión apresurada. Aún en los momentos difíciles, porque no eran simplemente mil filisteos los que estaban ahí, era un batallón grande. Y cualquiera se intimida y dice, no, estos me van a voltear. Pero no que hizo David, sino que fue a buscar de Dios. Y que Dios le confirmara. Y una vez que Dios le confirmaba que hizo Él, lo voy a hacer. Lo esperó en el Señor. Y yo cuando estaba estudiando de esto, me hizo acordar algo mucho que me pasó en mi propia vida. Así para contarles. Estoy ministrando con ustedes. Pero esto es lo que sucedió. Miren, hermanos, yo estaba estudiando, no sé cuántos saben, pero yo estaba estudiando diseño gráfico. Terminé mis estudios en diseño gráfico y el trabajo en el que yo estaba era probablemente completamente diferente. Y ese trabajo se estaba comenzando a terminar. Y entonces yo veía la necesidad de buscar otro trabajo. Pero lastimosamente, bueno, no lastimosamente, dije, bueno, voy a buscar algo en diseño gráfico, porque eso estudié y esa es la área que yo quiero trabajar. Y comencé a aplicar, a aplicar, a mandar mis aplicaciones por aquí, por allá. Y iba a los interviews. Iba a interviews, me iban, hablaban, conversaban, volvía a mi casa, volvía y después me decían, no, gracias, no, gracias, no, gracias. Y yo decía, señor, ¿qué voy a hacer? Porque yo me voy a quedar sin trabajo. ¿Qué va a pasar al final? Y seguía yendo al trabajo. Y aunque no estaba, estaba ya un poquito temeroso, porque dije, me voy a quedar sin trabajo. Y se van a venir las cuentas y un montón de cosas. Entonces, en una de esas tantas interviews, salió un interview en un lugar donde hacían impresiones en los polos, diseños en los polos, los imprimían. Pero el trabajo era de ventas y diseño gráfico. Y no me gustaba muchísimo eso, pero dije, bueno, voy a ir a probar, quién sabe, ¿no? Entonces fui, hablé con el dueño, porque era una compañía chica. Y el dueño me dijo, sí, acá podemos hacer un poco de diseño gráfico, pero vas a hacer también compras. Pero dije, ¿hay chance para hacer diseño gráfico? Sí, sí hay chance. Ok, dije, bueno. Lo que sí me dice, no va a haber beneficios, no damos seguro, no damos nada. Y la paga que me iban a dar va a ser mucho más baja. Dije, ok, bueno, voy a pensarlo, dije yo. Y me fui a mi casa y pensé, ¿qué voy a hacer? No es un buen trabajo. Bueno, sí es bueno, pero no tanto. Y no salían otros trabajos de diseño gráfico. Y mi necesidad de querer trabajar en esa área se estaba comenzando a crecer. Y nadie más me respondía. Entonces, este señor me volvió a llamar, me mandó un texto, un correo, un correo. Y dije, bueno, a lo mejor es de Dios esto porque pues como que me está buscando. Digo yo, no, bueno, ya vamos a darle a esto. Según yo dije, es de Dios. Y boom, me metí a trabajar. El trabajo es en Gerdon y yo vivo en Alexandria, como ustedes saben. Así que era un viaje el que me daba. Y el primer día solamente hice compras. El segundo día solo hice compras. La semana, después de una semana, solamente compras. Pasó un mes, solamente compras. Y yo me quedé, ay, qué hecho. En el trabajo solo había un diseñador. Entonces, había puesto para otro. Y dije, ah, entonces a lo mejor por aquí puedo entrar. No me voy a desanimar. Pasó otro mes y contrataron a un diseñador. Me quedé yo, ay, me quedé amargado, pero no con el señor. Amargado conmigo mismo. Amargado conmigo mismo porque entendí que me apresuré. No esperé en el señor cuando yo mismo me mentí a mí mismo y dije, no, ese es el señor que me está hablando. Y boom, tomé la decisión. Nunca esperé en él. Y gloria sea al señor que tanto tiempo que estuve en ese trabajo y gracias a Dios salió otro trabajo en el que ahora estoy. Colé es mucho mejor, gracias al señor que me sacó de ahí. Pero sí, me enseñó ahí que no sea apresurado. Que no es mí, no soy yo el que tengo que tomar siempre las decisiones. Él puede dar las decisiones y da un tiempo. Da un tiempo. Yo me acuerdo cuando ese nuevo trabajo, el trabajo en el que estoy ahora, llegó. Yo me acuerdo que cuando me dijeron, tienes el trabajo, yo salí de ese trabajo que estaba en ese tiempo y me salí a la calle y comencé a llorar. Porque sabía que era el señor que me había dado esa nueva oportunidad. Entonces, solamente para que pensemos. A veces que la presión del tiempo o la presión de la situación está pidiendo de que uno toma una decisión ya. Pero no es cuando uno quiere, no es cuando uno decide, no. Es cuando Dios viene y confirma lo que tú tienes que hacer. Entonces, tenemos que ser sabios en esperar en él. ¿Ven? Y con esto vamos a ir a Primera de Reyes 12, 26 y 28. Vamos a ir de Jeroboam aquí porque nos muestra el otro lado de la moneda. Y en el 26 dice, Y Jeroboam se dijo en su corazón, ahora el reino volverá a la casa de David. Y si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor, es decir, a Roboam, que ese era el rey de Judá. Bueno, ahí dice rey de Judá. Y me matarán y volverán a Roboam. Y el rey tomó consejo, hizo dos becerros de oro y dijo al pueblo, Es mucho para vosotros subir a Jerusalén. He aquí vuestros dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir a la tierra de Egipto. Jeroboam, el señor le había dado una palabra a Jeroboam. Le había dado, había venido un profeta y le había dicho, Tú cuidas de este pueblo y yo voy a estar contigo. Tú sigues mis mandamientos y yo te voy a hacer grande. Pero Juego de Roboam, ¿qué hizo? Vio la situación, vio la adversidad, vino el temor en él. No, 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 yo no voy a esperar en Dios. Yo voy a decidir ahorita cómo hacemos esto y cómo solucionamos. Y lastimosamente esa decisión que él tomó. Cómo no solamente impactó en él, sino en todo el pueblo. Todo el pueblo. Y pensemos también eso, cómo nuestras decisiones impactan no solamente a nuestra vida, sino a todos los que están alrededor de nosotros. Ponga ahí familia, ponga ahí amistades, ponga ahí la iglesia, porque usted de donde va, todo eso va a ser afectado. Así que seamos cuidadosos y sabios en toda decisión. Busca del Señor. Me quiero ir a otra iglesia, porque, ah, o ve razón, busca del Señor. Y pídele al Señor que te lleve a un lugar donde vas a poder alimentarse de tu palabra. ¿Quieres saber si estás en el lugar correcto? Háblale al Señor, pídele al Señor, para que Él te hable a tu corazón y te lo confirme. Y si Dios te lo confirma, no dudes, no dudes. Mantente, mantente en Él. ¿Amén? Muy bien, entonces vamos a seguir al siguiente cualidad, que es cumple sus compromisos y obligaciones. Sí, cumple todos sus compromisos y obligaciones, ¿no? Así que vamos a ver aquí. Amén. Vamos a ir a Primera de Reyes 6.38. Y aquí estamos hablando de Salomón. Todos sabemos cómo David empezó lo del templo, pero quien lo terminó fue Salomón. El compromiso que tuvo él. Y dice en Primera de Reyes 6.8. Y en el undécimo año, el mes de Bul, que es el octavo mes del año, concluyó la construcción del templo con todo lo necesario y todos los detalles. La construcción duró siete años. Y hermanos amados, aquí podemos ver cómo es que Salomón, a lo que se le dio, él lo cumplió. Y veamos aquí cuántas cosas el Señor nos da. Nosotros cumplimos. Cuando nosotros tal vez decimos, voy a hacer esto, a otra persona, vamos a hacer esto, da su palabra. Cumple. O tal vez dice, bueno, me olvidé, me olvidé, y último minuto me acordé, perdona, ya voy, ya voy. Damos nuestra palabra, nuestra voz, que es lo que nos revela quiénes somos, cómo estamos. Entonces, en nuestra obra, perdón, en la obra, nosotros estamos en un compromiso, en un compromiso de venir a servir los que estamos sirviendo, y los que desean servir también. Entendamos eso, que hay un compromiso que está haciendo usted con la obra de Dios y con Dios, de servirle a Él, de venir cuando se le está poniendo en los horarios, o cuando se le está, se hace una convocación a cumplir esa obligación que se le da. Aún cuando usted ofrece servir en otra área, que tal vez no es un área, digamos, de alabanza o de maestros, digamos en el picnic, que se ya se viene. Usted dice, ah, yo voy a traer un platito de comida, o yo voy a traer agüita, o yo voy a traer X cosa, o yo lo voy a ayudar a cocinar. Y al final, ni siquiera se aparece cerca de la parrilla. Usted está dando su... Usted se está comprometiendo. Se está comprometiendo. Y es importante que usted cumpla, porque un rey cumple todos sus compromisos y obligaciones. Qué bien cumplimos nuestras obligaciones laborales. Ahí sí estamos a las ocho, a las nueve, mi lunch y todo. Ahí, con ese esmero, si hiciéramos lo mismo que es para el Señor. Que tal vez no vemos el pago en nuestras manos, como vemos el trabajo laboral, que vemos un cheque ahí. Pero el tesoro que estamos haciendo en los cielos es inmensurable, es mucho más grande que eso. Pero también tenemos nuestras obligaciones en nuestros hogares. Como padres tenemos compromisos y obligaciones que hacemos. Tenemos como esposos, como esposas, como hijos también. Tenemos todos obligaciones. Como ciudadanos de este país también tenemos obligaciones. De no estar botando basura, por ejemplo. De no pasarse la luz amarilla, por ejemplo. Vemos que ya está amarilla, sabemos que ya se viene la roja, pero le metemos a toda velocidad y nos pasamos. No, sabemos que no tenemos que hacer esas cosas. Pero lo hacemos. Entonces, tenemos que entender que es más allá que solamente algo trivial. Es una actitud que estamos creciendo. Y tenemos que, si queremos ser esos reyes y sacerdotes, tenemos que sacar esas cosas de nuestros corazones. ¿Amén? Muy bien. Entonces, vamos a ir también a 2 Samuel 9, 6, 7, que estamos hablando aquí de David. Otro ejemplo del cumplimiento. Y dice ahí en 2 Samuel 9, 6, Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino David y cayendo sobre su rostro se postró y David dijo, Mefiboset. Y este le respondió, he aquí tu siervo. Y David le dijo, no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán. Y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl y tú comerás siempre en mi mesa. Este compromiso, pongámoslo así, que David hizo con Jonatán, lo cumplió. Y él, digamos, vamos a ponernos a pensar así. Ya se murió, entonces no tengo que cumplirlo, porque ya falleció él. Pero él dijo, no. Sí, a lo mejor él ya no está. Pero su, su, la familia de él, puedo yo hacer esa bondad en ellos. Puedo venir a buscarlos a ellos y puedo cumplir mi compromiso que hice con él en ellos. Y eso es lo que hizo David. Tuvo piedad y tuvo siempre ese recordatorio. ¿No? Si yo hice un compromiso con Jonatán, lo voy a cumplir. En cualquier, con cualquiera de su familia, pues no, y lo encontró pues a Mefiboset. Entonces veamos aquí, ¿no? Cómo podemos ver de Salomón, de David, cómo ellos, ¿no? Cumplieron todas las cosas que se habían comprometido, ¿no? Y así nos demanda a nosotros cumplir todas esas cosas. Nosotros nos comprometemos en, por ejemplo, padres, nos comprometemos en cuidar a nuestros hijos, ¿no? Y la palabra misma nos dice que sí los cuidemos y los exhortemos a ellos, ¿no? Pero tampoco que los aplastemos a ellos, ¿no? Tenemos que ser sabios los que somos padres. Y los que no somos padres no me digan, ah, pues yo estoy salvo porque no tengo padre, ¿no? No soy, digo, porque no tengo hijos, ¿no? No, no, porque esta palabra va para cuando usted, o usted señorita, o usted señor jovencito, sea un padre, sea una madre, ¿no? No quite esa palabra de su cabeza, recuérdela, porque en ese momento usted dirá, amén, el señor me está guiando, es su sabiduría la que me va a ayudar a ser ese buen padre para él. ¿Ven? Muy bien, sigamos adelante. Vamos a ver aquí que la otra cualidad es que el rey no vela solamente por su propio bien, ¿no? Vela por el bien de los demás, ¿no? Porque un rey se sirve, sirve a los demás, ¿no? No porque él es rey y él está con su corona y está en el, en ese, en ese asiento de, digamos, pongámoslo así, asiento de oro que me sirvan a mí todos y yo soy el rey y que a mí me traigan mi comida y me traigan mi, mi, mi juguito y todo, no. Sino que yo, como rey, como autoridad, tengo que cuidar y velar sobre todos ellos, ¿no? Me voy a dar a mí, ¿no? Bien dice la palabra, ¿no? Este, que el que sea, el que, ¿cómo dicen? Juan es 1513, dice, no lo puse, pero rápidamente lo voy a leer, dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, ¿no? El rey está ahí, que da su vida por sus amigos. Amén. Entonces vamos a leer Esther 4, del 14 al 16, porque Esther también fue una reina, ¿no? Y tenemos que sacar de todo, reyes y reinas, ejemplos buenos hay. Entonces en Esther 4, del 14 dice, porque si permaneceres callada en este tiempo, alivio y liberación vendrá de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿y quién sabe si para una ocasión como esta, tú habrás llegado a ser reina? No sé si recordamos, aquí es cuando habían hecho ese mandato que todos los judíos iban a ser exterminados y Esther ya era una reina y pensaba tal vez que a ella no le va a suceder nada porque yo soy reina. Y aquí es cuando Madroqueo le trae esta palabra de sabiduría, esta palabra que venía a través de Dios para ella. Como también aquí podemos ver un ejemplo de cómo el rey es sabio también, cómo es sabio para saber y reconocer cuando viene la palabra de Dios a través de un vaso, la recoge, la guarda y la pone en su corazón. ¿Ven? Y aquí se dice y Esther les dijo que respondieran a Madroqueo porque eran mensajeros que le habían dado esta palabra. Ve y reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. no comáis ni bebéis por tres días ni de noche ni de día también yo y mis doncellas ayudaremos y así iré al rey lo cual no es conforme a la ley y si perezco perezco. No le importó. Tal vez tuvo un temor anteriormente pero no le importó porque se reconoció que la palabra que estaba llegando no venía solamente de un hombre sino que era un mensaje que Dios le estaba dando. Te llevé a ser reina con un motivo. Te llevé a ser rey con un motivo. No solamente para que te sientas ahí y digas yo estoy ungido, yo soy ya ahora camino fuera de lo que caminaba antes ya estoy salvo. No. Es para más. Es para más que eso. No solamente para decir ya soy salvo. Es también para salvar a otros. Para dar tu vida. Para salvar a otros. ¿Ven? Y vamos también a ir a 1 Samuel 13 8 al 14 y dice en 8 Saúl Ah, bueno aquí estamos viendo el otro lado de la moneda con Saúl el ejemplo de Saúl. Saúl esperó allí siete días de acuerdo con el plazo de Samuel no, perdón con el plazo que Samuel le había fijado pero como no llegaba el pueblo empezó a desertar. Entonces Saúl ordenó que traigan un holocausto y ofrendas de paz y ofreció el holocausto. 10 Saúl estaba terminando de ofrendar el holocausto cuando llegó Samuel Saúl salió a darle la bienvenida pero Samuel le dijo ¿qué es lo que has hecho? Y Saúl respondió me di cuenta de que el pueblo estaba desertando y como tú no venías y los filisteos estaban reunidos en Mijmas veamos ahí al 12 pensé ahora ahora los filisteos van a venir a Gilgal para luchar contra mí y yo no he implorado la ayuda de Dios así que me armé de valor y ofrecí el holocausto pero Samuel le dijo a Saúl lo que has hecho es una locura no obedeciste lo que el Señor tu Dios te ordenó hacer si hubieras obedecido el Señor habría confirmado para siempre tu reinado sobre Israel ahora tu reinado no durará mucho el Señor ha buscado un hombre que actúe como a él le agrada y ya lo ha escogido para que reines sobre su pueblo ya que tú no pudiste obedecer lo que él te mandó un claro ejemplo de que como está aquí Saúl lastimosamente no estaba viendo por su pueblo porque sabía que tenía que venir el profeta a dar el sacerdote a dar el sacrificio no él pero ¿qué pasó? vamos a sacar eso el temor el temor en su corazón reinó y lo dominó y como dice se agarró de fuerzas y dijo lo voy a hacer yo lo voy a hacer yo yo voy a hacer el sacrificio yo pienso que es algo bueno porque yo estoy sacrificándole a Dios antes de hacer la lucha pero ¿qué tan equivocado estaba? ¿qué tan erróneo estaba de él? ¿no? y todo ¿por qué? porque quería este él según digamos salvarlo todo ¿no? viendo él por su propio bien porque todos se iban todos los soldados se iban y él decía no, no, no aquí me van a me van a los si se va el 3.5 ahí dice que los filisteos eran 3.000 carros 6.000 jinetes era una tropa numerosa entonces el temor lo estaba dominando a él ¿no? y ya por último un ratito ya me estoy pasando pero ya es lo último ya es lo último es que el rey también es un adorador entonces estamos viendo cuatro cualidades cuatro o cinco más o menos muy bien entonces vamos a ver creo que estos todos lo reconocemos primera de reyes 12.14 al 15 que dice para agradar a Dios David danzaba con mucha alegría llevaba puesta solo una túnica sacerdotal de lino y así entre gritos de alegría y toques de trompeta David y todos los israelitas llevaron el cofre de Dios a Jerusalén entonces vemos como aquí David se entregaba yo no sé hermano por ejemplo hay otras versiones que dicen David danzaba David bailaba David danzaba girando hacía piruetas ¿no? no se imagina ¿no? ¿qué estará haciendo David en ese momento? ¡qué locura! ¿no? pero era ese gozo en el Señor que tenía en ese momento que ya las palabras no podían describir su gozo ahora era su cuerpo que estaba diciéndolo todo ¿no? yo no sé tal vez ustedes puedan similarlo en un momento de alegría ¿no? ustedes ya 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 se va todas las palabras y comienza solamente el cuerpo a actuar ¿no? por ejemplo cuando cuando su equipo favorito mete un gol ¿qué hace usted? exacto y ya su cuerpo comienza hasta se da high five con la otra persona ya se abrazan y se alocan y es el cuerpo que está demostrando esa alegría ¿no? cuando a veces su hijo o su hijita se gradúa lo abraza y comienzan a moverse y comienzan a apachurrarse es el cuerpo que está expresando ese sentimiento y aquí también vemos como en esa alegría del Señor podemos también expresarlo ¿no? no solamente o sea gloria a Dios y no a gloria decimos gloria a Dios salvo eres tú pero cuando el cuerpo comienza a entregar todo ese ese amor esa gracia que el Señor tiene sobre nosotros es una una no sé cómo explicarles ese gozo que el Señor le da a uno ¿no? este le voy a contar aquí este una 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 anécdota de un hermanito no le vayan a decir nada resulta que había un hermanito que bueno pero es un minuto antes de eso porque si me va a matar cuando lo cuente resulta que había un hermanito que estaba sirviendo imagínense estaba sirviendo y pero no no adoraba al Señor como estamos describiéndolo en este momento ¿no? veía la alabanza y y se alegraba le gustaba y decía wow qué bonito cómo se alegran cómo se gozan pero había un pero había un pero pero ¿qué voy a hacer allí? yo no sé qué voy a hacer ¿qué voy a hacer una vez que esté parado? no sé qué voy a hacer ¿no? en este y también pues estoy allá adelante todo el mundo me ve entonces había un de vuelta el temor el temor de vuelta se apareció y este hermanito pues así siguió un tiempo hasta que un día el Señor pues este le puso en su corazón este día sí voy a danzar dijo todo el camino vino decidido voy a danzar este día este día me voy a gozar en el Señor me voy a meter como dicen ese río que está aquí adelante llegó el hermanito y cuando se paró en esa puerta tal vez hoy día no tal vez hoy día no y se le acercó otro hermano que no estaba sirviendo tampoco en esa casualidad casualidad ya Dios lo tenía planificado y le dijo no este vámonos este vayamos a sentarnos vamos a gozarnos en el Señor amén dijo ok donde nos sentamos y él dijo vamos allá adelante aquí donde están adelante aquí donde está Dieguito ahí de veras ok bueno vamos pues ya empezó la alabanza y el hermanito se paró y y hermanos el hermanito se sintió usted cuando se mete a la playa y se va a la orilla o a un río y siente la agüita que le está que le llega a los pisecitos ahí así sintió que algo lo atraía como un calorcito lo atraía y comenzó la alabanza y se comenzó a mover de costadito a costadito de repente en lo que menos se pensaba ya estaba saltando dándose vueltas y encontró un gozo en el Señor que podía decirle te amo te quiero gracias por todo lo que has hecho en mí no solamente a través de su voz sino que con su cuerpo y eso es una liberación que le da a uno guajo hermanos no le digo que vengase la próxima mañana tiene que venir no el Señor le va a hablar el Señor le va a hablar a cada uno él tiene su trato con cada uno de nosotros pero le digo que ese hermanito no sé si ya se ha dado cuenta soy yo no encontró un gozo mucho más grande y cada chance que él tiene para meterse en ese gozo no pierde esa oportunidad y le digo hermanos usted va a ser pero transformado esa liberación ese río lo baña a uno y lo prepara para cuando viene la palabra y así podemos ver como aquí podemos experimentar esas cosas adorando y también hay otras formas como podemos adorar a Dios obviamente no solamente a través de la danza podemos adorar a Dios con nuestro caminar nuestra vida en el altar que ponemos en nuestro hogar que altar alzamos en nuestro hogar porque lastimosamente sabemos que la idolatría también se quiere introducir en todo esto y por eso que vamos a ir dos versículos más un ratito más dos versículos más dos versículos más y terminamos vamos a ir a primera de perdón pastor primera de primera de colosenses ya me van a sacar de aquí colosenses 3 5 vamos a leer dice por tanto considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación a la impureza las pasiones los malos deseos la avaricia que es idolatría entonces aquí podemos ver que nosotros como reyes como reinas en Cristo Jesús nuestro viejo ser tiene que morir tiene que morir si en nosotros están esos pensamientos de fornicación hay que hay que agarrar eso y decirle al Señor que nos ayuda a sacar eso de nuestros corazones esas pasiones que nos quieren llevar por otros caminos que nos quieren llevar a decidir nuestra propia vida como crecer nuestros hijos como llevar nuestra vida que hacer como gastar nuestro dinero la avaricia todo eso es una idolatría todas esas cosas y este entonces tenemos que tener mucho cuidado porque como dice la palabra no podemos servir a dos dioses no podemos podemos aparentar si podemos aparentar pero en el corazón estamos bien definidos y como sabemos Dios ve los corazones al al hermano con todo respeto a los pastores a todos podemos engañar pero a Dios no aquí podemos venir con una sonrisa como que nada está sucediendo podemos danzar con todos nuestros corazones podemos hacer todas esas cosas pero Dios sabe en verdad en tu corazón que a quien estás adorando y como si tu adoración es sincera o solamente es una perdón una pantalla entonces a Dios no debemos engañar y ya por último para ver el extremo que lleva la idolatría segunda de reyes 16 3 al 4 aquí vamos a leer del rey Acas y el 3 dice siguió el ejemplo de los reyes de Israel y llegó al extremo de sacrificar su propio hijo en el fuego copiando los pecados terribles de las naciones que el señor expuso expulsó perdón del país cuando vinieron los israelitas Acas sacrificaba animales quemaba incienso en los santuarios sobre las colinas en los montes y bajo todo árbol frondoso entonces vemos aquí el extremo que llega a la idolatría que hasta nuestros propios hijos los podemos perdón pero los podemos los podemos suena fuerte pero los podemos maldecir porque le estamos ministrando a ellos idolatría le estamos dando una mala enseñanza a ellos y tal vez vuelvo a los solteros que dicen no pues yo no tengo hijos pero recordemos que aunque no tenemos hijos hay veces niños que nos ven a nosotros como una figura de guianza que tan importante aquí nadie se escapa nadie se escapa de poder ministrarle a estos niños cosas de Dios no idolatría a ellos porque la idolatría puede llegar a muchas cosas podemos ser idolatras creo que hemos visto a través de varias enseñanzas cuántas cosas podemos idolatrar podemos idolatrar nuestro cónyuge nuestros hijos nuestra vocación tal vez yo quiero ser diseñador gráfico y diseñador gráfico quiero ser en eso podría haber sido que en ese momento yo estaba idolatrando y queriendo esta cosa que estaba en mi corazón bien metida quiero ser el mejor el mejor doctor quiero ser el mejor mecánico digamos puede llegar eso volverse una idolatría que sea un plan y un deseo amén pero cuidado de que las cosas no lleguen a esos ámbitos nuestra salud también puede ser una idolatría querer ser saludable 100% y siempre estar bueno que nos cuidemos obviamente no hay nada malo en eso pero llegamos a un punto de que nuestra salud es todo y estamos tratando de comprar las cosas que son bien saludables y nos damos el tiempo buscamos en el internet todas las mejores recetas pero en eso si nos entrometemos y nos ocupamos nuestro tiempo pero de Dios orar por el buscar de el no bueno rapidito cinco minutitos antes de irme a dormir no no podemos hacer eso porque estamos enseñándole a Dios a Dios quien es nosotros mismos nos estamos engañando el dinero como hemos visto otra vez de otros versículos como el dinero también se puede volver eso un trabajo mi negocio quiero impulsar mi negocio y me voy a matar por ello y comenzamos a descuidar nuestros hogares nuestro servicio congregarnos como impacta todo eso nuestros bienes mi carro cuidado que nadie me lo toque cuidado que nadie me lo manche cuidado cuando te subes puede ser la ropa el celular tener el último celular salió el nuevo Apple no sé qué número es ya me lo quiero comprar porque yo tengo que tener lo ultimito y lo mejor eso se vuelve una idolatría hasta una mascota puede ser una idolatría al famoso al famoso Firulais a él sí voy a comprarle su ropita su botita su comida de dieta lo voy a sacar a caminar todo todo hasta cuando lleve le compro su rain jacket cuando nieva le compro su bufandita y después al señor un costadito no más un costadito a él sí a mi perrito le doy todo el tiempo a mi gato o lo que sea mi lorito le doy todo le doy todo pero al señor le pongo a un costado a un costado total yo voy a la iglesia no tengo que no tengo que ya voy a la iglesia así que ahí tengo ya tengo mi tiempo con Dios no me tengo que estar tanto esmelando ya no puede ser así no puede ser así hasta es más perdón podemos llegar hasta a idolatrar una nación podemos idolatrar el país de donde nacimos podemos comenzar a poner tal vez en mi página de fe supongo hay una bandera del Perú Perú lindo Perú amado Perú te quiero mañana pongo el cóndor pasado pongo Machu Picchu y después pongo la niña de Nazca y después pongo la marinera y después pongo el esto y pongo el otro y pongo el pico un pam pam comienzo a idolatrar mi país como que si mi país me ha dado algo a mi que me ha dado nada es más estoy estoy adorando la creación y no al creador el creador de todos pongo mi bandera mi bandera mi banderita en el Perú anteriormente en otra vida si tenía mi bandera y un montón de banderotas en mi casa pero esa era otra vida entonces también ver como la idolatría se quiere meter de unas maneras tan sútiles no pero si pues es Perú ahí estuve yo una banderita no tiene nada de malo pero ahí empieza tenemos que tener mucho cuidado por eso es que es importante buscar esa sabiduría de Dios para que nos de ese discernimiento pongo mi banderita en mi carro pongo mi sticker y empezamos ahí así que seamos como dice la palabra bien sabios y ya rapidito me tomé un poquito más de tiempo pero ahí esto es lo que les quiero dejar hermano y sobre todo recordar que somos reyes gracias a través de Cristo Jesús y que dice Cristo Jesús que nos dijo que seamos mansos y humildes de corazón como él y que es una persona mansa una persona que es sosegado una persona que es tranquila llegan los momentos difíciles y no se no se pone temeroso tal vez claro los momentos difíciles lo pone aún un poco nervioso sí pero no le entre el temor que voy a hacer tengo que buscar una solución ya Dios háblame ya 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 no tranquilo el Señor me ha cuidado de estar conmigo y va a darme la solución amén y también es una persona humilde que humilde no es una persona que tiene los mismos zapatos de hace 20 años no eso no es una persona humilde una persona humilde es que se comporta con sencillez y con modestia eso es un humilde entonces como el Señor nos está hablando que seamos de esa manera esos reyes esas reinas para él entonces les quiero dejar esta palabra hermano estas cualidades que que nos van a ayudar a edificar nuestro camino nos va a ayudar a crecer en el Señor no que seamos sabios que reconozcamos que la sabiduría de todo viene de Dios que las las este las las obligaciones que tenemos los compromisos que nosotros damos decimos los votos que nosotros le damos al Señor te doy mi te voy a te voy a dar mi hogar para ti Señor para que tú hagas lo que tú desees esos votos todas esas cosas que nosotros decimos a Dios como a nuestros a nuestros familiares también cumplir todas esas cosas las cosas que nosotros somos como obligaciones también cumplirlas no cuidar por los demás dar nuestra vida por el amigo no y no significa dar tu vida que te vas a tirar enfrente de alguien si le estás tirando un balazo vamos a poner así no dar tu vida es dar tu tiempo dar tu tiempo voy a dejar lo que estoy haciendo en mi tiempo ahorita tal vez tirado en mi sofá voy a dejarlo eso ahí porque aquí está mi hermano necesitado está entristecido está tribulado yo voy a ir a voy a ir a ayudarlo a consolarlo a orar a fortalecerlo y por último es un adorador en espíritu y en verdad todo lo que danza todo lo que hace lo hace de corazón toda su adoración dentro y fuera de la iglesia es verdadera para él amén muy bien hermanos bueno entonces vamos a meditemos en esto hermanos meditemos en esto a ver si nuestra hermanita pasa adelante vamos a pedirle a nuestro señor nuestro señor poderoso nuestro padre que por favor esta palabra que nos has dado que traigas a nuestra mente que nos hagas ver señor si en alguna de estas áreas tal vez hemos descuidado tal vez nos hemos dejado llevar para que tú señor vengas y ministres a nuestros corazones nos hables padre santo te pedimos en el nombre de Jesús que tú seas ahora el que hables a nosotros señor por favor así es así es medite hermano medite deje que el espíritu le hable a su corazón le hable a su mente hable abre ábrase usted mismo ante él desnúdese espiritualmente ante el espíritu santo lo quiere purificar lo quiere sanar a usted lo quiere levantar de todas estas cosas le quiere le quiere dar ese ese sentimiento en su corazón de que usted usted es un rey usted es una reina actúe como tal como cual así es señor pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que hables a nuestros corazones que hables a nuestra a nuestra mente señor por favor trae a luz cualquier cosa que tal vez estamos escondiendo trae a luz cualquier cosa que tal vez que no sabemos que está ahí tal vez que no la reconocemos que está ahí señor pero que tú si la conoces y tú si la ves te lo pedimos en el nombre de Jesús señor por favor padre por favor padre estamos ayúdanos a mantener esta palabra padre santo ayúdanos a enriquecernos de ella a gozarla a meditarla padre santo a entender lo que es ser un rey señor lo que es una reina para ti señor a entender padre santo de lo que todo lo que tú me estás dando la autoridad bajo tu nombre bajo tu sangre señor no es para que yo me levante no es para que yo me diga yo soy el más grande es para que yo te glorifique a ti señor es para que otros que no te ven te vean señor que todos los bienes que me das todas las riquezas que tú me das son para para ayudarte para bendecir mi dios santo para bendecir tu obra para bendecir al necesitado para bendecir a mi hermano a mi hermano que necesita algo tal vez en un momento señor hacer que tu obra se expanda más allá de lo que mis ojos ven señor te lo pedimos en el nombre de jesús señor si señor muévete señor si señor háblanos padre santo si es cristo jesús usted que el señor está aquí el señor nos ha dado su palabra si es padre santo y si hermano usted amigo amiga que está usted aquí tal vez usted no no ha recibido al señor pero ha ha recibido la palabra de él y ha entendido y ha hecho un choque en su corazón le ha traído algo a luz y le está diciendo yo quiero que tú seas rey yo te quiero ser una reina yo te pido en el nombre de jesús que pases adelante que el señor te quiere dar una nueva un nuevo vestir así es padre háblale háblale esos corazones que necesitan de ti en este momento que tal vez no te conocen señor que tal vez te han escuchado te han oído pero no te han visto señor por favor padre atrae esas almas a ti atrae esos corazones a ti señor así es padre santo así es señor y tal vez usted hermano usted hermana que ya recibió del señor ya se ha bautizado está metido en este camino pero tal vez por alguna razón se ha apartado se ha apartado en una decisión que ha tomado y tal vez lo ha llevado por un camino dificultoso el señor quiere restaurar el señor quiere recomponer eso señor recomponer esos caminos yo le pido también el altar está abierto para usted para todo el que necesite del señor para que pueda hacer ese entender esa 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 bendición que nos da el señor la restauración así es te pedimos en el nombre de Jesús así es señor muévete mi Dios santo sabemos que tú eres grande padre bendito eres tú señor dignificado seas si señor no queremos ser como esos hombres que hemos leído señor que apresuradamente por temor por miedo señor porque tal vez veían una situación difícil tal vez hasta tomaron una decisión equivocada señor y ahora está el temor y el miedo en sus corazones y no quieren voltear a verte señor no quieren levantar la cara señor o no si no el señor te quiere te quiere suavemente dulcemente levantarte con lazos de amor te quiere traer así es mi Cristo Jesús así es señor bendito sí señor glorioso Cristo Jesús yo creo en tu palabra oh si Cristo yo creo que tú me levantarás oh si señor tú me levantarás usted cree hermano usted cree conféselo conféselo de corazón sin duda en sus veinte sin duda no importa lo que la situación le diga no diga no importando lo que tal vez otros le hayan dicho usted confía en el señor que él lo va a honrar él honra lo que nos honra lo honra lo va a restaurar todo lo va a restaurar todo señor creo que tú me levantarás bendito es tu señor oh si tú me levantarás grande yo creo yo creo en tu palabra yo creo que tú me levantarás amén amén tú me levantarás yo creo yo creo en tus promesas yo creo que tú me levantarás tú me levantarás yo creo al reino al reino hacia donde nosotros vamos hermano es un reino como escuchamos la palabra de reyes y sacerdotes imposible es pretender llegar a un lugar si uno no tiene direcciones imposible es tomar posesión de un lugar si uno no está preparado para eso de acuerdo a lo que hemos escuchado estos reyes tienen características tienen habilidades que les son dadas hoy es un día para decirle señor tu palabra dice que yo soy rey tu palabra dice que tú me llamaste para ser rey y sacerdote yo quiero ser un digno representante tuyo el único que nos puede preparar eres tú señor el único que puede darnos las habilidades que necesitamos es el señor hermano que hermoso es ver como en la palabra del señor están esos ejemplos de esos reyes de esos sacerdotes que fue lo que ellos hicieron con su oportunidad hoy nosotros podemos juzgar y ver desde aquí que fue lo que pasó con sus decisiones pero un día tus decisiones y las mías van a ser juzgadas también Dios nos ha traído a este lugar para prepararnos para capacitarnos tal vez hayan momentos que actuamos como Jeroboán que actuamos terriblemente como Saúl reyes que se llenaron de envidia de maldad de avaricia de inmundicia y eran reyes o tal vez seamos como David o para las damas como Esther quisiera usted levantar sus manos y decirle señor prepárame yo quiero ser un rey yo quiero ser un buen sacerdote no para reinar en este momento como nos enseñaron para servir para cumplir las promesas para trabajar honradamente como rey si el rey de reyes y señor de señores se hizo el servidor de todos que le parece a usted que se esperará de nosotros en el nombre en el nombre de Jesús padre rogamos por favor que nos permita señor ser capacitados ser preparados señor ser habilitados en esta noche y que comprendamos la magnitud del llamamiento que tenemos padre no nos llamaste señor simplemente no nos llamaste únicamente señor para salir del lodo cenagoso lo cual es fabuloso es glorioso pero nos llamaste también para ser reyes y sacerdotes padre prepáranos por favor con tu gracia y tu poder digámosle al señor yo creo señor yo creo yo creo en tu palabra yo creo que tú me levantarás tú me levantarás yo creo yo creo en tus promesas yo creo que tú me levantarás tú me levantarás yo creo creo en tu venida yo creo que tú me levantarás tú me levantarás así como dijo Saúl quiere usted levantar sus manos y decirle señor prepárame por favor prepárame señor así como Saúl así como Salomón quiero decir como Salomón pidió sabiduría así como Salomón tuvo la humildad de decir yo no sé ni salir ni entrar y el pueblo que me has dado para reinar sobre ellos es grande bueno tal vez el pueblo que tú tienes es tu casa es tu hogar es tu propia vida y ni siquiera sobre tu propia vida sabes reinar porque las decisiones que tomas como rey en tu propia vida te llevan a la catástrofe siempre que clase de rey eres no te gustaría ser un rey justo un rey sabio un rey capaz un rey eficiente señor señor amado la única forma que podemos ser reyes nosotros es entregando nuestro reino en tus manos y diciéndote señor venga tu reino sobre nuestra vida mi reino lo rindo a ti hágase tu voluntad así como en el cielo también en la tierra padre en el nombre de Jesús y donde tú me des para gobernar lo haré señor como estos reyes nos enseñaron con justicia con equidad con bondad con generosidad con amabilidad con sabiduría padre en el nombre de Jesús pero hay que comenzar por el principio no puedes pretender llegar al estado de rey si no comienzas entrando en la escuela y eso se hace arrepintiéndote de tus pecados y siendo obediente y ahí Dios empieza a capacitarte yo quiero cerrar en esta noche con una oración padre por favor permítenos ir con paz con bendición a nuestros hogares cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí presentes señor que han venido para ser preparados te ruego por favor señor que los bendiga los fortalezca los uses los llenes de tu gracia de tu poder de tu bendición en el nombre de Cristo Jesús tuya la alabanza la adoración la gloria y la honra llévanos con paz y bendición a nuestros hogares guárdanos de todo mal de toda acechanza del enemigo rogamos por nuestros familiares que están alejados de tus caminos padre que ellos puedan ver el reinado que nosotros vamos a empezar a tomar en nuestros hogares en nuestras vidas y que puedan ser enamorados y atraídos y decir yo quiero ser como ellos yo quiero crecer e imitar lo que ellos están haciendo hoy en el nombre de Jesús padre bendito llamo señor amado el buen testimonio sobre nuestras vidas para poder dar un buen ejemplo gracias padre gracias padre tuya la gloria la honra la alabanza y la adoración amén amén y amén amén hermano bendiga a su hermano dígale que tengas buena noche Dios te bendiga mientras decimos yo creo yo creo que tú me levantarás yo creo que tú me levantarás tú me levantarás tú me levantarás yo creo yo creo en tu venida yo creo que me levantarás tú me levantarás tú me levantarás señor tú me levantarás tú me levantarás Tú me levantarás, Señor Aleluya Cristo está muerto